No me ha importado así, siento Florentino, pero yo creo en mi grupo y quiero seguir en él. Estoy bien. Yo creo que estoy sola en esto. Pero yo no necesito de ustedes para triunfarlo. Ya escucharán hablar de mí. No chingó todo esto, Ana. ¿Por qué le hicieron esto a Florentino? Bueno, muchachos, pero no se pongan así. Miren, pasó lo que tenía que pasar. Y ya saben, por favor, no se preocupen por nada. Miren, yo trataré de hablar con la prensa. Ah, porque eso es lo único que le importa a ustedes, ¿verdad? La prensa, la fama. Es que no puedo creer lo que te has convertido, Servando. Es que ni siquiera te importan tus amigos. Nadie, solamente tú. Bueno, pero yo lo buscó, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Ay, lo que pasa es que está celoso de Servando. Miren, eso es todo lo que le pasa. Y ya saben, por favor, no se preocupen por nada. Mira, yo trataré de que no se arme un escándalo de todo esto. Lo peor es que estás equivocado. Florentino no se merecía eso, ni de ti, ni de ninguna de ustedes. ¿Sabe cómo es la cosa? Quédate con tus fans, con tu fama. Conmigo ya no cuentes. ¡No me lo niegues, Florentino! Ah, pues, vale. Así que me acomodé yo contigo. ¿Qué vas a practicar? ¿Quieres? No, chico. No te doy la pelota hasta que me escuches. ¿Cómo es posible que todo el barrio ande hablando pestas de mía? Eso no es culpa mía. Claro que es culpa tuya, chico. Todo el mundo anda diciendo que me dejaste por una cifrinita. Mira, Tiani, yo tú no te dejé por ninguna cifrinita. Yo te dejé porque tú todavía estás pendiente por el idiota de Servando. Así que vamos a jugar. Mira, Félix, ¿qué tal si hacemos algo? Olvidamos la pelea, te olvidas de la cifrinita, te sales de la radio, me olvidó de Servando. Y, chicos, somos felices. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa, Tiani? ¿Tú crees que yo soy gallo? Te conozco demasiado bien. Estoy hablando en serio, Félix. No, Tiani. Esta vez sí te digo que no. Que no te conozca, que te compre. Mira, ¿tú lo que quieres? Montarme una trampa y así decir, no, yo soy la que terminó con él. Pues no. El que termino contigo soy yo, ¿oíste? Métetela en la cabeza. Y chavo pescado contigo. Estas sí que me las pagas, Raspita. Estas me las pagas. ¿Pero qué podía ser yo, Giorgeli? Ay, no sé, Jimmy. Debiste defender a Florentino. Tú sabes que la tal Merlin le está metiendo ideas raras en la cabeza a Servando. No son ninguna idea rara. Y Merlita es lo correcto porque Florentino está celoso de Servando y eso ya se veía venir. Roxana también tiene la razón. La fama los está cambiando. Les está cambiando hasta los sentimientos. Estoy decepcionada de ti, Jimmy. Eso sí es verdad. Claro que tengo la razón. Porque antes de tomar la decisión que tomó Servando no le preguntaron a Florentino qué es lo que le pasa. No, claro, pero... Pero ya, cálmate. Te dije que sí es verdad lo de que mis sentimientos se están cambiando. ¿Qué? Bueno, sí, que... Que cada día te quiero más. Que estoy feliz de que hayamos vuelto. Tú sabes que te es miña cuando peleas. Ya, pues me asustaste. Yo creí que ibas a decir otra cosa. Yo también estoy feliz. ¿Qué tal si te invito a cine y después nos vamos a comernos geladas por ahí? ¿Quieres? ¿Qué les parece la historia de mi vida? Enamorado solo. Despreciado por mis amigos. Sin mi grupo de música ni nada. Yo sé, yo sé que los tengo ustedes. Por eso mismo es que los voy a dedicar todo mi tiempo mientras formo mi propio grupo. Porque es que no les voy a dar el gusto a Servando. Deberme destruir. Vamos. Hola, Florentino. Roxana. No sabes cuántas ganas tenía de verte. Ay, no empieces, Florentino, de verdad. Es que yo sé que... Tú piensas que yo soy un fastidioso. Pero es que no voy a dejar de luchar por ti. Es que... Yo siento que aquí en el fondo tú me quieres. Es que no puede ser, Florentino. ¿Te imaginas que va a decirme gente de mí si me ven contigo acabando de terminar conservando? No es correcto. Yo estoy dispuesto a dejar todo por ti. A mí no me importa lo que diga la gente. Pero a mí sí. Ni mi mamá ni mi papá saben que yo terminé conservando. Y ellas no te van a aceptar, estoy segura. Soy estudiante de los buenos y también tengo por venir. Te quiero seriamente para compartir. Es que un amor como el nuestro no se puede acabar. Aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá. Roxana, yo sé que tú eres para mí. Y si me tengo que enfrentar contra el mundo entero, yo lo hago. Pero bueno, chica, yo llevo con media hora dando vueltas y vueltas y él no está por aquí. Ay, no me importa, chica. Yo no me puedo dar que esté contra el pelo el poco de frente. Ay, que no hay que activar. Ay, yo sí, porque a mí nadie me deja como lo hizo él. Y tampoco me voy a aguantar el chalequeo de la patota de la peluagua. Ay, chica, vámonos porque ya me duelen los pies. Ay, no seas necia. No es que le voy a hacer pasar la raya del siglo de Pérez. Se va a repetir. ¿Dónde estará? Vente, vente, déjese por aquí. Ay, no te soco. No, y eso también. No, ponche, le voy a ver cuál es la angustia. Es que hoy tenemos mucho trabajo, Yulipza. Y acuérdate de enviar la nota de prensa que dice lo de la separación de Florentino de Salserín. Eso todavía no lo puedo creer. Ya mi vida sin él no va a ser igual. Ay, qué cursi, mija, toma, toma. ¿Qué es esto? Una factura. Con eso vas a mandar a buscar las franelas baratonas que va a utilizar Salserín. Por supuesto, menos urbano, ¿no? Ajá. Ajá, nada. Y también tenés que llamar a los miembros honorarios del club. O sea, los que pichan los reales, ¿no? Eh, digo, el dinero. Para mandar a hacer las franelas del club. Ajá. Y también tenés que dejarlos. Pasa y cortesía para el próximo concierto de Salserín. Y no se te olvide llamar a la agencia de festejo que va a mandar los refrescos. Vaya, vaya, qué sorpresita. También tienes que... Ah, no, mija. Primero dice que tenemos mucho trabajo. Después lo único que hace es decir tienes, tienes, tienes todo yo. Y tú y tú no vas a hacer nada. Yo no voy a hacer nada. ¿Para qué te tengo a ti? Mira, además voy ahora mismo a la peluquería porque invité a almorzar a Cervando. ¿Cómo te quedó el ojo? Conmigo el almuerzo con Cervando. Qué resusto. Creo que nos vamos a divertir mucho en una peluquería. Vamos, ya con Berlín entonces. Creo que Chama, ¿te gusta ella? No, no. No sé, no es eso. Es que ella es tan chévere. Y entonces, lo de reacciones tú ya nada que ver. Pero es que no la viste ayer. No la viste como defendía a Florentino. Yo no me comprendo, Jimmy. En cambio, Berlín siempre está pendiente de mis cosas. Me acompaña a todos lados. Es que me parece increíble. Tú y Roxana eran tan humidos. ¿No te da miedo a perderla? No, porque yo lo que yo pienso es que Florentino va a aprovechar todo esto de lo que está pasando entre ustedes para echarle los perros a ella. No, pero es que Florentino puede hacer eso. Pero yo no creo que a Roxana le pare. Ella está sentida conmigo y yo la comprendo. Pero es que ella va a volver a mí y me va a dar la razón, estoy seguro. Ya, amor, no te confíes mucho, hija. Yo no me confío. Ella es la que está equivocada, pana. Y por más que sea, si por más que yo la quiera, yo no voy a dar mi brazo a torcer esta vez. Julita, menos mal que te encuentre. Meliana, ha dicho que no sé lo que te ven, hija. Claro, ahora como se mueve las parándolas. Pero bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué andas con esa escondedera? ¿Yo? ¿Escondiéndome? Por favor, Julita. Nada que ver. ¿Nada que ver? ¿En qué rayos si me ven entrando a esta ataguara? Si todo lo contrario, Julita. Mira, tú sabes que a mí me encanta estar aquí. Mira, pero es la única que me conoce con el cabello. Y además, es barato. ¿Cómo? Nada, chica. Vamos a arreglar. Ah, bueno, vamos a ver. Con que Meliana. Cara de susto, ya sabes. El próximo paso. Ay, Julita, mira, necesito que me dejes bella, por favor. Mira que tengo una cita importantísima. No te preocupes, que vas a quedar preciosa. Señora Julia, señora Julia. A la peluama, digo a su hija. Si la acaban de llevar para el hospital, es mejor que se vaya urgente. A mi hija, ¿pero qué le pasó a mi hija? Dime, ¿qué le pasó? No sé, no sé. Pero Julio, me vas a dejar aquí. No, mamita, espérame un segundo. Y te vas a ir con mi hija. Cuídala, cuídala, oíste. Chao. No te preocupes, querida. Después de julio, yo soy la mejor peluquera. Pero, ¿por qué vamos a hacer aquí? Estás en muy buenas manos. No, pero... No te preocupes, estás en las mejores manos. No te imaginas cómo vas a quedar. No te lo imagino. De sol a sol, tú eres para mí. De sol a sol. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.